Muy bien, cuando nosotros hablamos acerca de cómo yo puedo empezar a vender mucho más, tenemos que pensar en cuál es la historia que tú quieres contar y eso es lo que te va a dar mucho más valor cuando estás con tus clientes y te lo voy a explicar de esta manera. Cuando yo estoy queriendo emprender un negocio, yo tengo una serie de emociones y yo soy una persona que tengo algo muy emocional, donde yo quiero lograr una meta para mi vida y empiezo a buscar cómo puedo lograr esa meta que tengo. Cuando yo empiezo a investigar y empiezo a mirar cómo puedo pasar de ese momento en el que estoy a tomar acción y poder llegar a lo que yo quiero, tengo que atravesar una especie de puente y cuando yo empiezo a atravesar este puente, ahí me voy a encontrar con algo que se llama una epifanía o que lo podemos llamar una manifestación. Bueno, cuando yo me encuentro con esa manifestación es donde yo digo, ah, ya sé, ya entendí por qué yo quiero llegar a ese punto. Y te voy a poner un ejemplo, cuando yo estaba apenas iniciando con el tema del emprendimiento, lo único que yo pensaba era cómo podía ganar más dinero y esa era la única motivación que yo tenía. Pero cuando yo empecé a entender y a poder ejecutarlo en muchos de mis negocios, empecé a tener los resultados que no quería, tuve unas quiebras con los negocios y de ahí me di cuenta que no estaba haciendo algo bien. Después de empezar a estudiar y a leer y en algunas actividades que estuve, fui a un evento donde decían que habían dos momentos importantes en la vida, el día que tú naces y el día que entiendes para qué naciste. Y ahí fue donde yo entendí que tenía un propósito mucho más grande que era solo ganar dinero. En ese momento es donde yo tengo esa manifestación y me doy cuenta que el hecho de que yo quiera generar muchos más resultados en un negocio va a ser en el momento que yo me conecte con eso que tanto me apasiona y que tanto me gusta. Por eso, cuando tú tienes la manifestación y yo empecé a entender que yo lo que quería buscar era cuál era el propósito por el que estaba emprendiendo, eso hizo que yo empezara a investigar en una cantidad de temas. Empezara a leer libros, empezara a estudiarme, empezara a capacitar. Y eso me fue transformando y me fue convirtiendo en una persona con mucha más información, un poco más nerdo, por decirlo así. Entonces, aquí yo ya tenía una cantidad de información, estaba lleno de mucha información alrededor y esto me empezó a convertir en alguien más experto. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú te empiezas a convertir en un experto, ya sea en tu producto, en tu servicio, independiente si trabajas para una compañía o para tu propia empresa, tienes que empezar a entender que si tú vas a hablarle a un cliente o a un prospecto que tengas y le hablas desde este campo, que es mucho más desde el lenguaje técnico, más sofisticado, si tú le hablas como un experto, lo más probable es que ese cliente no se va a conectar contigo. Y aquí es donde es la importancia que tú le cuentes cuál es la manifestación que tú tuviste, de manera que ese cliente también la viva de la misma manera. Entonces, no es lo mismo que yo le diga a una persona, oye, tú puedes emprender un negocio haciendo lo que te apasiona y entonces puedes descubrir cuál es tu ikigai y entonces vas a empezar a buscar cuál es el producto mínimo viable. La persona se va a perder, pero si yo le digo, oye, ¿sabes algo que yo entendí? Y es que cuando yo empecé a entender cuáles eran las razones por las que no estaba teniendo el éxito que quería en mis negocios, era porque no estaba logrando lo que quería y no estaba haciendo lo que a mí realmente me apasionaba. Pasé por un negocio de discotecas, pasé por un negocio de belleza y ninguno de esos negocios me apasionaban. Y fue en ese momento, cuando tuve la manifestación, que me di cuenta que yo quería poder impactar personas, que quería poder acompañar a emprendedores a lograr lo que quieren y lo más importante de todo, que lo hicieran con algo que les apasione. En ese momento, la persona puede que tenga esa misma manifestación y diga, claro Andrés, tienes razón, yo también me quiero dedicar a lo que realmente me apasiona. Y es ahí donde ellos, al tener esa manifestación, dicen, yo quiero estar contigo, yo quiero tu producto, tu servicio. Entonces, hace poco estaba en un taller y en uno de esos talleres una persona me dijo, bueno, yo quiero ofrecer mis productos o mis servicios a las personas que están aquí en el taller. Y esta persona se para y lo primero que empieza a hablar, adivinen quién salió a flote. Salió a flote el tecnológico. Y ese tecnológico empezó a decir, no mira, es que yo hago constelaciones familiares y yo hago reconfiguración y recodificación de enfermedades y hago esto y lo otro. Y todo el público estaba mirándola sin saber para dónde tomar, estaban confundidos, no sabía de qué le estaban hablando. ¿Por qué? Porque esta persona, cuando tú te vuelves demasiado experto, tú les está hablando desde el campo racional. Y lo que tienes que entender es que las personas no compran desde lo racional, compran desde lo emocional. Y esto es lo que se va a volver la clave cuando tú estés vendiendo con un cliente. Véndele tu emoción. Véndele por qué a ti te emociona tu negocio. Por qué te emociona estar en ese camino que te hizo llegar a que tú te convirtieras en un experto. Eso es lo que tienes que compartirle a tu cliente. Y en el momento que empiezas a compartirle esas emociones, es donde se empiezan a dar los resultados. Y ya, si tú vas a venderle desde el racional, desde esta persona experta, la persona va a estar perdida. Así que lo que quiero que entiendas es que en la medida que tú te vuelvas una persona que cuenta mejor sus historias va a ser mucho más poderosa. Volviendo al ejemplo del taller, esta persona empezó a venderse como ese experto, la gente no entendía nada y yo en ese momento la paré y le dije oye, en este momento si tú sigues vendiendo como una experta, hablando en términos demasiado científicos o demasiado ya como si fueras esa persona que sabe mucho, las personas no se van a conectar contigo. Explícales un poco de por qué te dedicaste tú a eso. Y empieza a contarles un poco de qué se trata el tema de la recodificación de enfermedades, les empieza a hablar de la importancia de entender las constelaciones familiares, pero no les utilizó ya palabras técnicas, sino que les decía ¿a quién le gustaría entender que la relación que tú tengas con tu mamá o con tu papá puede estar influyendo en tus resultados? ¿A quién le gustaría poder tener mucha más prosperidad en X y Y aspecto de su vida? ¿A quién le gustaría poder entender muchas de las enfermedades que tú tienes hoy de dónde provienen? Y en ese momento que esta persona empezó a contarles desde su emoción por qué se había interesado en todos estos temas, es cuando la gente se empezó a conectar y habían algunos ya levantando la mano que quería contratar los servicios de esta persona. Entonces, la invitación que te hago hoy es enfócate mucho en la parte emocional. Si tú te vas a vender como el experto y les dices sí, mira, este es un televisor que tiene estas especificaciones y tiene todo esto, la gente no se va a conectar contigo. Véndele desde la emoción. Recuerda que todos estamos buscando esa transformación. Ir de un punto A a un punto B. ¿Cómo le vas a ayudar a ese cliente a ir de ese punto A a ese punto B? Y lo tienes que hacer hablándole desde la emoción. Así que esto es lo que te quería compartir hoy, donde tú tienes que entender que si te vuelves una persona muy buena para contar historias, casi que ni vas a tener que vender. Porque es tu historia, es el resultado que tú estás teniendo y la transformación que viviste la que va a hacer que ese cliente se conecte contigo. Así que espero que lo pongas en práctica para tu negocio, independiente si es de productos o de servicios.